Luzo Candela Échale ritmo y sabor Esta cumbia nace de la inspiración de la inspiración Estoy tan enamorado de una morena graciosa Estoy tan enamorado que voy a proponerle una cosa El oso candela, el oso candela, el oso candela Tengo que darme un beso en la venda La visión perfecta Imagina digital Su cuerpo es de una palmera, sus ojos son de una... La visión perfecta Siempre que la miro me provoca de ella una cosa Tengo que darte un beso morena Tengo que darme un beso en la boca Tengo que darte un beso morena Tengo que darte un beso en la boca El oso candela Aprendido a manejar su estilo Sin apoyo absoluto couldn't wait a trip Candela Plus Candela Plus Candela Plus Candela Plus Desde la colonia Romero Rubio Desde la colonia Romero Rubio Es tanto lo que la quiero que al cielo le pido y rezo Que de mi morena linda yo sea el dueño de tus besos Tengo que darte un beso, morena Tengo que darte un beso en la boca Tengo que darte un beso, morena Tengo que darte un beso en la boca El señor Jorge Frausto El oso, el oso, el oso Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrother Que bonito